qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la descarga de los datos de un nivel focus de l15 bien acá tengo algunos instaladores que yo descargué y descomprimí tengo el software de instalación lo que descargue comprimido la página oficial de espectra el manual de instalación y los drivers bien vamos a empezar instalando el software que sería éste entonces iniciamos la instalación obviamente debemos tener permiso de administrador en la máquina los computadores vamos a la instalación seleccionamos el idioma instalar solamente hay dos opciones así que vamos a seleccionar el inglés le damos ok le damos next le damos una ubicación en este caso no puede ser en la usb porque la dirección que está apuntando ahorita así que vamos a decir que la va a instalar en el disco c seleccionamos la ubicación en la unidad c le damos ok y le decimos next aquí le vamos a ver next le decimos que queremos crear un icono del escritorio le decimos que es next y esperamos que se termine ejecutar la instalación el proceso es bastante sencillo para la instalación le damos finalizar y ahora vamos a instalar los drivers para instalar los drivers me voy a la carpeta de driver que ya tengo de saque de la parte comprimida tengo dos opciones uno para 32 y uno para 64 bits que regularmente se usa actualmente el de 64 bits solamente corremos la instalación normal como estamos viendo le damos next le damos a aceptar next y finish ya la otra vez están instalados ahora veremos la configuración del equipo ante la descarga continuando con el proceso vamos entonces a irnos al administrador de dispositivos en mi caso es una computadora en inglés así que vamos a buscar el devices manager cuál es la idea de esto verificar el puerto con al cual tenemos conectado a nuestro nivel actualmente la computera por usb ya con los drivers instalados vamos a conectar en la parte de con el pt si no estoy seguro puedo refrescar la pantalla de administración y aquí en con el pt aparece en la unidad ya reconocida si tengo problemas con eso voy a propiedades y me voy a drivers y de actualizar driver como un proceso normal para la actualización como estamos viendo a continuación aquí lo importante que hay que resaltar es conocer el número del puerto com para dárselo al software para la descarga de datos que está allí bien ahora entonces vamos a preparar directamente el equipo para lo que la descarga del dato bien ahora de la pantalla acá vamos a preparar los datos para enviarlo vamos a seleccionar acá vamos a adaptar manager la gente y acá le digo file output en este caso vamos a decirle que envíe los datos de nivelación enter y le digo y es cuando quiere enviar una vez los datos ya están listos para ser enviados a la computadora podemos ejecutar nuestro programa en este caso de los más recientes que tenemos acá en la parte superior el del data download se llama el programa y una vez ejecutado vamos a mostrar un poco que la pantalla una vez ejecutado vamos a verificar la opción del puerto y la opción de descarga que está aquí en nuestra el botón de cómo acabamos verificar el puerto vamos a buscar donde ese puerto y seleccionamos el puerto que es igual al que vimos en la parte de administración del dispositivo una vez hecho esto le damos ok y acá en con volvemos y preparamos el software para la descarga seleccionamos aquí y le damos ok para que envíe los datos ya tenemos listo la parte de envío de datos le damos enter y se enviaron los datos en momento como ya el puerto estaba abierto y esperando los datos una vez que yo le di enviar desde el instrumento automáticamente aparecen los datos o todos los valores de nivelación ya puestos en el software aquí puedo exportar o generar reporte recomiendo usar exportar básicamente lo mismo que generar reporte la única opción es que en exportar me genera un excel un archivo de excel estándar para poder yo generar el entregable o el reporte por generación las medidas sencillas o un reporte un poco más detallado con los campos que tengo acá bien prácticamente eso sería todo por este vídeo cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos